Se va mi amor, se va, se va marchitando Se va mi amor, se va, se va marchitando Malaya suerte, maldito un balón Álzame la frente, esconde mi dolor Malaya suerte, maldito un balón Álzame la frente, esconde mi dolor El mundo para mi no tiene claridad La vida para mi es una fatalidad El mundo para mi no tiene claridad La vida para mi es una fatalidad Por eso hay veces quisiera morir Viendo esta vida que tanto me hace llorar Por eso hay veces quisiera morir Viendo esta vida que tanto me hace llorar ¡Uy, uy, uy! ¡Qué lindo, qué lindo! Nuestra música Ancayina Y nos vamos por todas las rutas de Huaraz Y todo el callejón de Huaylas Con nuestra música Ancayina Aquí está el conjunto agrupación musical Los amigos del folclor de Huaraz Y para Huaraz ¡Así, así! ¡Eso! En la vida es una sola Morir es una sola vez Pero sufrir y padecer Eso es cada vez nomás Por eso yo quiero Y una vez Y una vez que venga la muerte Tal vez de esa manera Se acaba mi amarga vida A bailar, a bailar Eulogio Trejo Y Edita Trejo Y nos vamos a Pueblo Libre A Caras de Unzura ¡Qué rico! ¡Visqui, visqui! Esta vida que pasó Ya no es vida Para mí Toda esa amargura Toda esa hipotensión Ay, na me hoa cuyansha Ay, na me hiergo cuyansha Mamá, jequeta rica marca Que na chimaxa ni manca Tal vez de esa manera Toda en la vida se acabará Para que estén, habré querido Todo, todo recordaré Tal vez de esa manera Toda en la vida se acabará Para que te habré querido Todo, todo recordaré Y ahora sí A zapatear, a zapatear Así, así Rico, rico, rico Muévanse, muévanse Vuelvo junto a la ocupación musical Los amigos del folclor Tal vez de esa manera Toda en la vida se acabará Para que te habré querido Todo, todo recordaré Tal vez de esa manera Toda en la vida se acabará Para que te habré querido Todo, todo recordaré